¿Sabías que el kéfir es una leche fermentada con un cultivo preparado a partir de gránulos de kéfir? Se diferencia de otras leches fermentadas más conocidas como por ejemplo el yogur en el tipo de microorganismo que se encarga de esa fermentación. Contiene bacterias distintas, pero además contiene también levaduras, entre otras las mismas que se emplean para la fermentación que da lugar a la cerveza. Así que finalmente conseguimos una fermentación láctico alcohólica y un líquido agrio y espeso con menos acidez que el yogur y con una pequeña, pequeñísima cantidad de alcohol, más o menos un 0,1%. Nutricionalmente destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico y porque aporta calcio con una alta biodisponibilidad, es decir que lo absorbemos muy bien. Además, como los microorganismos de los gránulos de kéfir utilizan la lactosa en sus fermentaciones, el contenido final de este azúcar es pequeño y puede ser apto para personas intolerantes a la lactosa, pero siempre dependiendo de su sensibilidad individual. Como contiene microorganismos vivos, se considera un alimento probiótico. Pero ojo, que a pesar de que las investigaciones sobre probióticos son muy prometedoras, no todos los microorganismos sirven para mejorar la salud. Depende de muchos factores, entre ellos la cantidad en la que se encuentren en el alimento, la cepa, su capacidad para sobrevivir en el tracto gastrointestinal, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!